Un hombre resultó lesionado en uno de sus brazos luego de que cayera de su propia altura cuando se encontraba ingiriendo bebidas embriagantes en un taller mecánico. Los hechos ocurrieron cerca de las 22.40 horas cuando un hombre llegó a la estación sur de bomberos en la colonia 26 de marzo con una lesión provocada por un objeto punzocortante y que requería el apoyo de los cuerpos de emergencia, dándole el servicio prehospitalario en el lugar. Según dijeron sus acompañantes, un hombre de aproximadamente 50 años de edad se encontraba en presunto estado de ebredad al estar tomando el interior de un taller mecánico, sin embargo perdió pisada y al caer al suelo cayó sobre una botella de vidrio causándose una cortada en el brazo y el abdomen, provocándose un abundante sangrado, por lo que fue llevado en un vehículo particular a que fuera atendido. Una vez que llegó a la estación, personal de bomberos valoró la herida y la estabilizó, pero al no contar con servicio de ambulancia, paramédicos de Cruz Roja llegaron para trasladar al hombre hasta la clínica 1, pero al no contar con servicio médico le fue negado el acceso y fue llevado hasta el hospital universitario. El personal médico informó que el hombre presentaba varios vidrios enterrados en el brazo y que requería cirugía para poder cerrar las lesiones que sufrió. Para Telezócalo, informa Eric Briones.